Y ahora hablamos de deportes, como estaba comentando con Daniela Blandón, con Juan Pupiales, quien ya se está alistando para hablar de un polémico caso, la demanda que hizo Chile a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, porque supuestamente hay un jugador dentro de esa selección, pues que no sería ecuatoriano de origen, de nacimiento, sino colombiano. Y pues toda esta polémica que estábamos hablando también el día de ayer, cuando pues ya todo esto salió a la luz y todos los medios de comunicación lo estaban reportando. Para ello entonces está aquí Juan Pupiales. Juan, vamos a seguir hablando de esta polémica. Por favor, hagamos un recuento para después poder hablar con nuestro invitado. Sí, vamos a comenzar con un poco de contexto para que la gente entienda este caso, que estos casos legales siempre son algo complejos. Como les hemos contado aquí en nuestras emisiones, la Federación Chilena de Fútbol está denunciando que el jugador ecuatoriano Bayron Castillo nació en Colombia. Se falsificaron sus documentos para omitir esta información y habilitarlo para jugar con la selección tricolor, dice Chile. La FIFA al respecto abrió un procedimiento disciplinario ante este caso. Bayron disputó ocho partidos en las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Qatar 2022, en las que Ecuador terminó en la cuarta posición y clasificó de manera directa la Copa Mundo. El jugador de 23 años jugó en las victorias de Ecuador contra Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay, que fueron en el último tramo de estas eliminatorias desde septiembre del año pasado. Ecuador se ha defendido y asegura que Bayron nació en la ciudad de General Villamil, Playas, desestimando la denuncia de Chile que acabó séptima en las eliminatorias y, por tanto, no va al Mundial de Qatar. Vamos a abordar ese tema con Antonio Quintero. Él es abogado especialista en Derecho del Deporte, quien nos atiende desde la ciudad de Caracas, en Venezuela. Antonio, primero que todo, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué significa que la FIFA haya abierto este expediente frente a la denuncia de Chile? Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos. Lo único que significa es que básicamente la FIFA va a investigar la situación denunciada, va a observar qué es lo que está proponiendo Chile, cuál es la denuncia, pero es la FIFA quien va a decidir si estas pruebas, digamos, son válidas o no, si decide continuar con la investigación y luego va a tomar una decisión al respecto. Eso es lo que está sucediendo. Es un procedimiento normal completamente. Antonio, también le quería preguntar qué infracciones entonces estaría cometiendo la Federación Ecuatoriana según esta denuncia de Chile, de acuerdo también con la normativa de la FIFA, ¿no? Es difícil decirlo porque en un primer momento no podemos saber qué es lo que está cometiendo la Federación Ecuatoriana. Podemos hablar de Bayron Castillo, que pudiera estar falsificando documentos supuestamente, y en dado caso de que esto fuera así, si la Federación Ecuatoriana hubiera sabido esto y no hubiera hecho nada al respecto, entonces la Federación Ecuatoriana pudiera estar violando el artículo 22.3 del Código Disciplinario de la FIFA, que básicamente nos indica que cuando se convoca a un jugador irregularmente, es decir, cuando convocas a alguien que no puede ser convocado, alguien que no tiene la nacionalidad de tu país, por ejemplo, entonces estás cometiendo una violación a la integridad de las competiciones y en ese sentido se pueden aplicar medidas disciplinarias. Algunas de esas medidas pueden ser la exclusión, la derrota de partido o la exclusión de competencias, pero es una de las medidas, no son las únicas y todavía es como muy complejo la situación. Es una situación compleja, pero es la pregunta que nos hacemos todos, se la hago a usted, que es un experto, ¿puede toda esta situación terminar en algún tipo de cambio dentro de la eliminatoria Mundial de Qatar 2022, que como recordamos, tiene a Ecuador dentro de esa clasificación del Mundial de Qatar y tiene a Chile fuera de la Copa Mundo? Sí, pero por ahora es poco probable. ¿Por qué razón todavía es poco probable? Bueno, ¿cómo determinas la falsificación de documentos de un jugador cuando un país te dice que tiene sus documentos originales? Básicamente va a poder Chile o la FIFA o la Federación de Chile decir que el documento que emitió Ecuador es falso, tendría que ir a un juicio en Ecuador y demostrarlo en Ecuador y que Ecuador reconozca la propia falsedad de los documentos. Lo segundo es que, incluso demostrando la falsedad de los documentos, lo segundo es que la Federación Ecuatoriana hubiera sabido de la situación, porque si no, le vas a aplicar una sanción a la Federación cuando ella pudiera haber sido víctima de esta situación también, en dado caso que se demuestre que Bayron Castillo es culpable. Y aún así, habiendo logrado estas dos, incluso tendríamos que observar el tema que tiene que ver con que la sanción sea la que quiere Chile que se aplique, donde ella salga beneficiada, lo cual es difícil porque hay un rango de sanciones distintas. Entonces, hay varios obstáculos que superar que por ahora se ven difíciles, hay que ver cuáles son las pruebas que tiene Chile para decir lo que está diciendo. Claro, Antonio, en ese orden, Díaz, entonces, esto sería más que todo un caso contra Castillo en cambio de la selección ecuatoriana de fútbol, porque digamos que si él tiene la nacionalidad ecuatoriana, pues puede jugar normalmente en esa selección. Y como usted lo dijo, también la selección pudiera alegar, siéndolo así, que ella también fue víctima de un engaño por parte de este jugador. Entonces, ahí ya la demanda sería no contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol, sino contra un individuo específico que habría cometido irregularidades, y así se determina en el caso de su nacionalidad ecuatoriana. Bueno, la tarea primero en la denuncia de Chile es demostrar que Byron falsificó y luego que la Federación Ecuatoriana estaba a cabo. En principio es una denuncia contra Byron que se puede extender a la Federación Ecuatoriana y puede generar su descalificación, lo cual es muy poco probable y tendríamos que ver las pruebas, pero en principio es más o menos como lo dices. Antonio, el Mundial está muy cerca, poco más de seis meses, y todos esos temas legales requieren de mucho tiempo, se puede apelar. Por los plazos que estamos manejando en el peor escenario contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ¿cabría una decisión de cara ya al Mundial que comience en noviembre? Sí, hay una pequeña posibilidad, ¿no? La Comisión Disciplinaria de FIFA pudiera decidir este caso rápidamente y si lo decidiera en contra de la Federación Ecuatoriana, la Federación Ecuatoriana debería apelar a la Comisión de Apelaciones, debería solicitar la suspensión de la decisión, y ahí tarda un poco más la situación y después debería apelar al TAS y lograr que en el TAS solicitar una medida cautelar para que se detenga la ejecución de la decisión. Algo parecido a lo que ocurrió con Paolo Guerrero. Ya desde la Comisión de Apelaciones se puede apelar la decisión de suspender cualquier sanción que se le imponga a Ecuador, ¿no? Ahora, si por el contrario la decisión va en contra de lo que propone Chile o de la denuncia interpuesta por Chile, entonces en ese caso va a ser mucho más difícil y cuesta arriba para Chile porque Chile no tiene cómo apelar, Chile no tiene cómo ir arriba e incluso si logra... Sí. ...de alguna manera. Básicamente sería... porque tiene que obtener una decisión rápido y no lo veo sucediendo antes del Mundial en el caso de que salga en contra de Chile. La respuesta a la pregunta del Mundial. Otra pregunta que se hace mucha gente en Perú, en nuestra audiencia en Perú. Llaman a expresar sus posiciones la FIFA a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y también a la Federación Peruana de Fútbol. ¿Por qué a Perú? Es una gran pregunta. Me la pregunté todo el día de ayer. Es porque cambian de posiciones. Perú está creo que en el quinto lugar, si mal no recuerdo. Y con esta situación creo que pasaría al cuarto lugar. Entonces, llaman a ver la posición de Perú porque su posición sería alterada y pasaría de un posible repechaje a una clasificación directa. Y quien entraría en el repechaje pudiera ser Chile, de acuerdo a lo que propone Chile. Interesante ese reconteo. Para terminar, Antonio, ¿hay algún antecedente que tengamos en la FIFA, en este comité, respecto a otro caso de falsificación documental al que se pueda aferrar la Federación Chilena? Oye, no hay ningún caso sumamente parecido, o sea, sumamente igual con falsificación de documentos, pero sí hay un caso de mala nacionalización, que es el de Nelson Cabrera. Nelson Cabrera es un jugador que hizo un trámite para cambiar su nacionalidad y en ese caso, creo que fue con Bolivia, si mal no recuerdo, para las eliminatorias de Rusia. Y en ese caso, el procedimiento no estuvo bien hecho y jugó antes de obtener el reconocimiento de la nueva nacionalidad. Y en ese sentido, Bolivia fue penalizado, pero en ese caso, se utilizó otra vía que fue la protesta por alineación indebida, que no es la que se está utilizando en este caso en particular, y que te lleva a una consecuencia más directa de pérdida de ciertos partidos y de otorgar los puntos a la persona contraria, al equipo contrario como tal. Eso es lo más parecido que podemos encontrar. Esto se ve muy difícil. Prácticamente la Federación de Chile se tiene que enfrentar contra el sistema de reconocimiento de documentos de Ecuador para demostrar que este documento es falsificado, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego de eso decir que la Federación Ecuatoriana está involucrada en esto para poder obtener eso. Por ahora se ve difícil. Vamos a ver cómo avanza la situación porque, bueno, con este Mundial pareciera que todo es posible, ¿no?